¡Aplausos! El mundo del vino, bueno, es muy complejo. Aquí veis una serie de conceptos. Antocianos, retrogusto, taninos, arumas terciarios, polifenoles, trasiegos, filoxera, despalillado. Una cosa difícil de comprender para el que no está dentro del mundo del vino. Todos los que estamos dentro los entendemos. Y aquel que ha hecho cursillos o catas puede que también. El marketing, digamos, de la industria vinícola en los últimos años se ha basado en este tipo de conceptos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hemos vendido marketing al que ya conocía el vino. Y se ha obviado de alguna manera a los consumidores que a lo mejor no están muy interesados en el vino, pero que, como no le hemos dicho nada atractivo, quizás los hemos asustado. En ese sentido, nuestros productos, digamos, competencia, que son la cerveza, el café, los refrescos, han utilizado un marketing mucho más basado en experiencias, en el lifestyle, en el estilo de vida. Y en ese sentido, yo para tomarme una cerveza no hace falta que me pregunte si esto tiene aroma a cebada o aroma a esto o al otro. Simplemente que esté fresquita y esté buena. Y punto. ¿Qué es lo que hemos hecho en nuestra bodega? Pues intentar acercar al consumidor el vino. ¿Qué falta le hace? El consumo está bajando y cada vez las cosas están más difíciles. Aquí veis una serie de conceptos como el ocio, el placer, la música, el arte, trenes, viajar, aromaterapia, perfume... Estoy seguro, y me juego un millón de pesetas aquí, que cualquiera de vosotros habéis hecho alguna de estas actividades en el pasado o es un hobby habitual vuestro. Con lo cual, aunque no os guste el vino, puede que os interese lo que hacemos. En ese sentido, os voy a explicar un poquito lo que es el contexto mundial del vino para que entendáis antes de daros unos casos que hemos preparado cada una de nuestras marcas, lo que hemos hecho y lo que somos. Bueno, es un entorno muy competitivo. Solo en España hay más de 4.800 bodegas, lo cual da a entender lo actualizado que está el sector. Los productores tradicionales del vino son España, Francia e Italia, pero recientemente han entrado los productores del Nuevo Mundo, como Australia, Chile, Estados Unidos o Sudáfrica. La importancia del origen del vino está ahí. En otros sectores, con construir tu marca es suficiente. En este no, tienes que construir tu marca y encima que tu marca región sea buena. Y los canales en los que se trabaja el vino son el 50% alimentación y 50% horeca, por lo menos en España. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestro sector está muy atomizado. Si veis este gráfico donde la industria, por ejemplo, de los refrescos o los licores, las tres primeras compañías acaparan entre un 80% y un 40%. La primera bodega del mundo, que está en California, Galo, y que hace casi mil millones de botellas creo que son, no llega al 0,01% de cuota de mercado, con lo cual es muy difícil abrirse un hueco en el mundo del vino. En estos momentos hay dos bandos. Por un lado está el Nuevo Mundo y luego la vieja Europa, representado en morado. La vieja Europa ha hecho lo que ha hecho siempre, nos hemos dormido los laureles, y ha venido el Nuevo Mundo con unas nuevas técnicas de marketing a por el mercado. Entre todos representa el 88% de las exportaciones mundiales de vino. Como podéis ver en estos gráficos, la cuota de mercado de los productores del Nuevo Mundo, con nuevas técnicas de marketing, enfocadas en la marca y no en si esta barrica o este viñedo tiene este terroir o este otro, han ido acaparando la cuota de mercado hasta llegar a un 27% en 2006, según los datos de Rabobank. Además de todo esto, la complejidad de las denominaciones de origen. Solo en España hay más de 50 denominaciones de origen. Yo estoy seguro que en el top of mind de cualquier consumidor no llega ni a 10, lo que puede recordar. ¿Esto qué pasa? Pues añade una complejidad más al valor de la marca, que no existe en otros sectores. Entonces ya centrándonos en lo que es nuestra bodega, un pequeño repaso. Bueno, somos una bodega familiar, fundada en 1885, la fundó mi bisabuelo en el puerto de Valencia. Somos cuatro generaciones ya en ella, presencia en 85 países, no porque la buscáramos, sino porque aquí el vino valenciano, no lo quería nadie hace 10 años y nos teníamos que ir fuera. Y somos una de las primeras 20 bodegas españolas. Primera bodega de la Comunidad Valenciana. Tenemos dos bodegas, una en Chiva y otra en Utiel, en la finca Olla de Cadenas. 250 hectáreas de viñedo y 15.000 barricas de roble. Tenemos unas ventas en esos 85 países de 35 millones de botellas y 115 empleados con un equipo de seis enólogos. De alguna manera, antes comentabas que la calidad ya se da por entendida. En el mundo del vino, bueno, nuestra obsesión es la calidad. Esto hay que saberlo porque es un producto agrícola vivo y la calidad es más importante que en otros sectores, porque hay que controlar muy bien la trazabilidad y otras cosas. Entonces, tenía que decirlo, la calidad es lo primero. No puedes hacer marketing sin tener un gran producto, eso por supuesto. Nuestra primera experiencia de marca fue Castillo de Liria. Hasta el año 71 todo el vino valenciano se vendía a granel y mi padre, de alguna manera, fue el que cambió la tendencia lanzando la primera marca de vinos embotellados valencianos con la marca Castillo de Liria. De alguna manera pasamos del granel al vino embotellado y ya creamos un nuevo estilo en el vino valenciano. La marca, a pesar de llevar ya más de 30 años, ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos consumidores porque creemos que la madurez de la marca se puede trabajar de una manera continua. Después del éxito mundial de Castillo de Liria, al cual elaboramos unos 15 millones de botellas, ¿cuál es el siguiente reto? En los años 90 el consumidor estaba cambiando y demandaba vinos de alta calidad. Aquí en Valencia era muy difícil hacer vinos de gran calidad y nuestro reto era que aquí se nos conociera por vinos de alta expresión, que les llamábamos en aquel entonces. Nos podíamos haber ido a otra región, invertido en Rivera del Duero, en Rioja, pero para nosotros era mucho más bonito quedarnos aquí en Valencia y demostrar que con medios y haciendo las cosas bien se podían elaborar vinos de alta calidad. Entonces vamos a mostraros varios ejemplos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues primero adaptar nuestras elaboraciones en función de las preferencias del consumidor. Apuesta por la innovación y la creatividad dirigida al nuevo consumidor para combatir la riojitis. Todos sabemos, sobre todo la gente nacida en las décadas a lo mejor de los 40 o 50, que el único vino de calidad en España era el vino de Rioja. Nosotros queríamos demostrar que no. Estructurando una oferta altamente segmentada para satisfacer todas las necesidades del consumidor, ahora lo veremos, y dotar a los vinos de valores, emociones y experiencias para desmarcarse de otras denominaciones de origen. Y esto es lo que yo creo que hemos hecho muy bien y ahora veremos unos ejemplos. La oferta segmentada. Lo que hemos hecho es una oferta basada en vinos jóvenes, reservas, de autor, premium, de guarda, pero basado en el consumo. El consumo puede ser una vez al día, semanal, mensual, ocasional, o vinos para momentos especiales una vez al año. El consumidor puede que sea el mismo. Nosotros entendemos que el consumidor hoy en día es muy camaleónico. Puede que el que consume castelliría sea el mismo que consume ceremonia. Lo que ocurre es que a lo mejor un día el presupuesto es distinto a otro. En tiempos de crisis, desde luego, los vinos de la gama baja son los que más se consumen. Entonces, de alguna manera, nosotros no decimos cuando hacemos una campaña target mayores de 40 años. No. Aquí lo que estamos viendo es el canal y el precio. ¿Los canales cuáles son? En nuestro caso hemos identificado dos, principalmente. El canal de alimentación, donde lo que se valora son los gustos de los consumidores con marcas fuertes y con una consistencia a la calidad. Eso es muy importante. Por otro lado, el canal Aureka, que demanda elaboración de vinos a partir del gusto de los prescriptores o los vinos de autor. En ese sentido, hemos diferenciado muy bien los dos estilos de vino. El primer caso que os mostramos hoy es el caso de ceremonia, que le hemos llamado Cómo reposicionar la imagen de los vinos valencianos. Ceremonia se lanzó en los años 90. Lo que hicimos fue coger una etiqueta alejada de los diseños habituales, más basándonos en los perfumes, quizás, que en los vinos. Un nombre fácil y memorable, que hiciera referencia a la ceremonia del vino. Y un precio elevado, acorde con su calidad, pero que rompía moldes en nuestra región. En aquel entonces, la media de vinos valencianos, eran pesetas, estaba en unas 100-200 pesetas de precio de venta. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un gran vino y lo posicionamos a 2.600 pesetas en aquel entonces. Antes de hacer la presentación ni nada, fuimos a muestrear a algunos clientes y estábamos muy convencidos del producto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la reacción? Estos tíos de Bodeas Gandía están locos. ¿Quién se han creído? ¿Rivera del Duero? La verdad, claro, fue un poco chocante. Coño, no habíamos invertido mucho en el tema del vino. Habíamos elaborado el vino con mucho cuidado, intentando superar al vino de otras regiones, pero la primera reacción no fue tan positiva. Entonces, teníamos la estrategia ya preparada para intentar reposicionar la bodega y reposicionar lo que es la denominación de origen útil arquitectena, que es la que trabajamos con Ceremonia. En ese sentido, nuestra primera experiencia, y fue en el año 99, fue encargar a Cristóbal Hafter una pieza musical llamada Ceremonia. Y se presentó en un lugar tan especial como el IBAM, que es el Museo de Arte Moderno de Valencia. Con eso estábamos lanzando un mensaje a nuestros clientes. Esto va en serio. Esto no es lo de siempre del vino valenciano. Esto es calidad. Esto es experiencia. Esto es un vino que puede marcar época. ¿Qué es lo que hicimos para crear necesidad en el canal de hostelería? Nos fuimos, mi hermano y yo, a los restaurantes de Estrella Michelin de España e introducimos ceremonia. Hablamos con los sumilleres y les dijimos, oye, esto es un vino de Util Requena, probablemente no tengáis ninguno en la carta, efectivamente no tenéis ninguno. Y abrieron su sección de Util Requena. Luego volvimos a Valencia y les decíamos a los restaurantes que nuestros vinos estaban en Arzac, en El Bulli, en el Seguer de Can Roca, en Zalacain, etc. Posteriormente, teníamos que cuidar nuestra red de ventas y en ese sentido nuestra red de ventas tenía que creer en ceremonia. ¿Qué es lo que hicimos? Les regalamos a todos ellos un perfume del Chanel número 5 y con ello lográbamos dos cosas. Primero, cuidar al comercial, cuidar a su mujer, que es más importante. En aquel entonces no había muchas mujeres de comerciales, todo hay que decirlo. Y asociar nuestra marca a un producto que es icono del lujo como Chanel número 5. Hicimos una campaña, bueno, esta es una de ellas, en la cual no se hablaba para nada de vino, se hablaba de arte. Poníamos la etiqueta de ceremonia asociada a recuerdos de autores, artistas por todos conocidos. De alguna manera estábamos lanzando un mensaje de que la marca ceremonia estaba elaborada como un arte. En los últimos tiempos hemos lanzado también campañas unidas sobre todo al placer, como pueden ser el haber regalado spas en el hotel de cinco estrellas de aquí de Valencia de la Calderona y un ejemplo parecido con el Westin, en el cual hemos regalado cenas en el hotel Westin, que es uno de los hoteles más lujosos de Valencia con cinco estrellas también. Y de alguna manera asociamos la marca a valores de alta calidad, a valores de prestigio. Y salimos reforzados tanto estos hoteles como nosotros, porque son marcas con los mismos valores. Una experiencia que a una gastronomía, bienestar, unida a ceremonia. Obtuvimos la medalla de oro en Vinexpo, en Burdeos, e hicimos una campaña en nuestra red de ventas diciéndoles que había que reconocer que los franceses sabían de vino. Fue muy elegante con nuestro vecino y dijimos, tienen que saber porque han apreciado ceremonia. De alguna manera, después de todas estas acciones y de todas estas actividades, nos hemos ganado respeto dentro de lo que es el sector vinícola y el público ha llegado a decir, por fin un vino valenciano de calidad, estos tíos se lo han currado. Hemos pasado de un primer ejemplo de rechazo, pero con tenacidad hemos logrado que la marca finalmente sea aceptada y reconocida. El siguiente caso es el de Fustanova, la Moscatel convertía en lujo. Ocurría un poco lo mismo, se lanzó en el año 2000 y de alguna manera había que reposicionar la Deo Valencia con la variedad de Moscatel que entendíamos que era la de más calidad porque tenía mucho potencial, pero no estaba suficientemente explotada. Lo que hicimos primero es ir con un formato pequeño de 50 centílitros porque todos sabemos que el formato pequeño equivale más a un producto de lujo. La innovación en este caso fue el utilizar barrica, de ahí su nombre Fustanova, barrica nueva, en el Moscatel, algo que no se había hecho en la zona, con lo cual le damos más complejidad y calidad al producto. Y una experiencia innovadora fue el decirle a un grupo de jóvenes diseñadores valencianos que nos diseñaran la etiqueta de Fustanova. En ese sentido ganó una chica de Valencia que ofreció un diseño mucho más transparente y femenino que huía de los cánones masculinos que eran más habituales en el mundo del vino. Y en los últimos tiempos lanzamos bombones Fustanova, el vino que se come. Con esto se están diciendo varias cosas, que es un vino dulce, que es un vino de alta calidad y que encima tiene un bombón elaborado con una gelatina de la propia uva que lo asocia a una experiencia totalmente gastronómica y única. Los bombones fueron un éxito y la verdad que le dieron a la marca un plus de calidad y de experiencia. Entre los consumidores favoritos de la marca está Michael Sumar, que cada vez que viene a los entrenamientos en cheste pasa por la bodega a por unas cajitas. Y con todo hemos logrado que Fustanova esté reconocido entre los mejores moscateles de España, ya que en Catasa Ciegas ha estado considerado como el del año 2001 el mejor moscatel y ha contribuido de alguna manera a que la moscatel de Valenciana esté mejor considerada. El caso de Generación 1, este es nuestro vino más alto de gama, y el caso lo hemos llamado Bobal de variedad denostada a variedad cotizada. Se lanzó en el año 2003 y fuimos de un extremo a otro. Había que reposicionar la Bobal pasando del granel al vino de la guarda, es decir, como pasar de una moto a un Fórmula 1. El Bobal era una variedad que se utilizaba específicamente para la venta de granel y nosotros queríamos demostrar que tenía un potencial trabajándola bien para elaborar vinos de alta expresión. Lo primero que hicimos es incorporar la imagen de nuestro fundador a la etiqueta para darle los valores de la compañía y enviar las primeras botellas a la casa real y decirlo a nuestros clientes, por supuesto. En el año 2004 se hizo una experiencia muy interesante con los sumilleres de vino élite, los mejores sumilleres de España. Durante la feria les dijimos a los sumilleres que probaran dos barricas que habíamos preparado, en la cual en una de ellas había un vino que era 70% de Bobal y dos variedades más, y en la otra, otra barrica con también 70% de Bobal y otras dos variedades diferentes, lo que se llama un cupash. Les dijimos que nos ayudaran a elegir cuál de los dos les gustaba más y el que ganara lo embotellaríamos. De alguna manera fue pedirles que nos ayudaran a elaborar Generación 1, involucrarles y la verdad que nos ganamos al respeto de la sumillería. El año pasado hicimos una acción también muy interesante, todos sabéis lo difícil que está el tema del tráfico, con los controles, etc. Y con Generación 1 en los restaurantes ofrecíamos por la compra de una botella un bono de 8 euros para poder volver a casa en taxi. Con eso que estábamos diciendo, relájate, prueba nuestro mejor vino y te puedes ir a casa tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y además no tienes que aparcar. Yo creo que con Generación 1 hemos conseguido algo parecido, que la Bobal, junto a otras bodegas, por supuesto, que también han elaborado grandes vinos de Bobal, sea una variedad ya no percibida como vino a granel, sino como vino de alta calidad. ¿Balón de Bals? Marketing en otras culturas. Este es un producto que no conocéis ninguno de vosotros porque solo se vende en África. Es un vino de mesa. África es un continente marquista con bajo poder adquisitivo y de alguna manera hay que vender un producto distinto con calidad, con una consistencia de su calidad, pero de alguna manera a un precio más bajo de lo que se vende en Europa. Lo primero que hicimos con esta marca es utilizar modelos africanos porque lo que hacen todas las compañías europeas en África es coger modelos europeos y decirles un poco a los africanos que lo guay y lo que mola es lo que se lleva en Europa. Nosotros hicimos todo lo contrario. Seleccionamos modelos africanos para decirle un poco al consumidor que esta marca es como ellos y con un mensaje aspiracional. Lo bueno que tiene África, que en un caso de Nigeria, es que con un bajo presupuesto puedes hacer una campaña de exterior bastante potente. Allí con poco dinero parece que seas Coca-Cola. Y ahora lo que os voy a mostrar, no os riáis, es verdad, uno de los canales que mejor nos ha ido en África, y ahora os explicaré por qué, son los funerales. Vamos a ver, el concepto de funeral en Camerún, por lo menos en el interior de Camerún, no es el mismo que el nuestro. Ahí, ¿qué ocurre? Uno celebra el funeral meses o años después de que el difunto haya muerto y lo que se hace es como una boda, una gran celebración en honor al difunto. Entonces nuestro importador ahí identificó que, igual que las bodas aquí es un canal de venta, que el canal de los funerales era muy interesante para construir la marca. Y así fue. Y la experiencia podía ser que, qué mejor experiencia, que tu vino favorito el día de tu funeral, de alguna manera. Yo estaba en una de esas bodas y la verdad que un cachondeo total. Más divertidas que las bodas de aquí. También se han hecho algunas acciones en Nigeria, por ejemplo, con el día San Valentín, que ahí es muy importante, le da mucha importancia. Y aunque sea un vino de mesa de bajo presupuesto, por decirlo de alguna manera, utilizamos el mismo branding que se puede utilizar en Europa, camisetas, botellas grandes, en fin, una orquesta a lo grande. Es un producto de alto volumen, pero de bajo valor añadido. Hoya de cadenas. Una experiencia para toda la familia. Hoya de cadenas, de alguna manera, es nuestro vino más tradicional, el que tiene los valores de la compañía, pero no por ello está riñido con la innovación. Hemos asociado la marca mucho al ocio. Hablábamos al principio de acercar la marca al consumidor, algo que se ha hecho poco en el mundo del vino. Hemos ofrecido dos por uno con la compra de nuestros vinos en los Tines Quinepolis. Algo para toda la familia. Lo mismo en Terra Mítica. Es decir, ofrecer experiencias, ofrecer algo distinto. A lo mejor no te gusta el vino, pero te gusta Terra Mítica. Y a lo mejor solo por eso vas a comprar el vino. Y además, si te gusta, vas a repetir. Con lo cual, funciona. En este caso, con Hoya de cadenas hemos hecho algo distinto en Canadá. Hicimos un Product Placement en Quebec. Y la verdad que funcionó muy bien porque fue muy barato. Con unas cuantas cajitas de vino fue suficiente para pagar la operación. Ahora vamos a ver el vídeo. Por favor. Gracias por ver el vídeo, es igual de mal en todos los países. Finca de cadenas la marca como lugar. El enoturismo para nosotros está siendo una apuesta desde hace un año porque creemos que crea un vínculo especial con el visitante. Esto no lo hemos inventado nosotros, por supuesto. Se hace en Napavali, se hace en Burdeos, se hace en La Rioja. Pero aquí en Valencia no existía y hemos sido la empresa que apostaba por el enoturismo. ¿Qué es el enoturismo? Ir a visitar una bodega, realizar una cata, ver un viñedo y de alguna manera establece un vínculo importante con el consumidor. En ese sentido, hemos hecho un enoturismo que acerca mucho el vino al gran público. Hemos invertido en un tren que recorre el viñedo, que incluso los niños pueden visitar. Y también una guardería para que los padres que quieran realizar la cata tranquilamente puedan dejar a sus niños allí. Es una experiencia para toda la familia, de alguna manera. Nuestra última experiencia en este tema son los viajes en globo. La mayor parte de bodegas, sobre todo las gordas de Rioja, han invertido en proyectos de arquitectura que han atraído al visitante. En nuestro caso, hemos apostado por las experiencias. Primero, porque es más barato. Y segunda, y más importante, porque ofreces algo único. Arquitectura en el mundo del vino ya hay mucha. Crear un edificio innovador es una opción, pero no estamos ofreciendo nada nuevo. Y brindando con tu cava a mil metros de altitud y sobrevolando tus viñedos y la denominación de origen útil requena, estás haciendo que el consumidor no olvide ese día jamás en su vida. Es decir, es una experiencia inolvidable asociada al vino que no ha hecho nadie en el mundo del vino y que, de alguna manera, establece un vínculo para toda la vida. O eso creemos, vamos, porque la experiencia cuenta con un CD de fotografías, un diploma... Te vas de allí creiéndote el campeón de subir en globo. El caso del Miracle es el vino para los nuevos consumidores. Esta marca nació para conmemorar el 120 aniversario de la compañía. Y lo primero que hicimos es elegir un nombre fácil en cualquier idioma. De hecho, Miracle en inglés, valenciano o francés es lo mismo. Y en ese sentido tiene mucho éxito como nombre y como concepto. Posteriormente hicimos un vino suave, afrutado y con la madera justa, que es lo que busca el consumidor de hoy, alejado de los vinos con mucha madera y agresivos. Hemos estudiado las tendencias de los nuevos consumidores y sabemos lo que les gusta. En ese sentido, hemos hecho acciones conjuntamente con la terraza del Umbracle, que los que no sois de Valencia es la terraza más fashion de la ciudad. Y ofrecíamos un pase VIP para todos aquellos consumidores que consumían nuestro vino en el restaurante durante una temporada. La promoción fue muy interesante. Luego, también hemos hecho acciones de co-branding con Vana que importa, que como sabéis es una de las empresas líderes de mueble y complementos de la comunidad valenciana. Y hemos ofrecido collares, sedes de aromaterapia, acercándonos también al público femenino, que es el público principal de Vana que importa. Abriendo el abanico. Pero jóvenes, mujeres, gente que el mundo del vino nunca ha sido su prioridad, hasta ahora. En el caso de marketing internacional, hemos hecho unas acciones muy bonitas en Suiza. Con motivo de la Copa América, hicimos una campaña denominada Merci Schweiss, que significa Gracias Suiza en francés y en alemán, porque allí se habla en varios idiomas, como sabéis. Y fuimos, creo, la única empresa que agradeció a los consumidores suizos o al público suizo el que le hubieran dado públicamente la Copa América a Valencia. Hicimos para ello una campaña. ¿Qué es lo que hicimos? Traernos a diez consumidores ganadores de un sorteo y los trajimos a la Copa América, les subimos un barco, les tocamos la guitarra y se fueron encantados. El Miracle, campaña cocense, el nuevo consumidor es solidario. En ese sentido, hemos realizado una acción muy bonita con la Federación de Discapacitados de la Comunidad Valenciana, en la cual les hemos aportado un 5% de las ventas de la primaria del año pasado para, digamos, sus fondos y poder utilizarlo con acciones sociales. Bueno, esto todavía no es una experiencia, pero lo será. Fustanova Blanc, que es nuestro último vino, es un vino blanco, que lleva el mismo nombre que el Moscatel, y creemos que el vino blanco es la asignatura pendiente. De la misma manera que hace diez años el tinto era la asignatura pendiente, el blanco es lo que tenemos que demostrar, que podemos hacer pinos igual de buenos que los de ruedas, albariños o los borgoñas. No hemos hecho ninguna experiencia, simplemente hemos comenzado con una imagen evocadora del Mediterráneo que transmite modernidad, blancura, y a partir de esta imagen trabajaremos una serie de experiencias. Todavía no sabemos cuáles. Si alguien tiene alguna idea, que nos la mande por e-mail. La comunicación corporativa también es muy importante. Hemos visto lo que son cada uno de los productos y nuestras experiencias con ellos. Pero el trabajar el nombre Vicente Gandía como compañía también lo es. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Pues aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos patrocinado ciclos de vino y cine en el MUBIM. Somos el proveedor oficial de vinos del Valencia Street Circuit y hemos creado unos premios de vino y gastronomía el año pasado en la cual se reconoce aquellas personalidades que hayan hecho algo por el vino valenciano o aquellos restaurantes que hayan puesto el vino valenciano en lo más alto. Nuestro último proyecto, el arte del vino o el arte en barrica que denominamos, le hemos pedido a 17 artistas valencianos que cada uno nos customizara una barrica y mañana se presentará en el IBAM. Durante dos semanas estarán expuestas en el hall del IBAM. Cualquiera de vosotros lo podéis visitar. Y de alguna manera le estamos transmitiendo al consumidor lo que ya habíamos dicho del arte de ceremonia. Es decir, nuestros vinos son tratados como el arte, los asociamos al arte, nos gusta el arte y de alguna manera les pedimos a estos artistas que hicieran lo que quisieran con cada una de las barricas y cada uno plasmó su estilo artístico. Y la verdad que ha sido un proyecto también muy bonito. Nada, yo voy a acabar diciendo que creemos que esta labor ha contribuido a que el vino valenciano sea más conocido y valorado. El marketing de experiencias ha repercutido muy positivamente en reposicionar tanto nuestros vinos como la imagen de nuestras denominaciones de origen. Y creo que el vino valenciano hoy por hoy ha pegado un salto cualitativo de imagen importante. Creo que también nosotros en parte somos responsables por la parte que nos corresponde. Y nada más. Simplemente deciros que la vida es demasiado corta para beber vino malo. El vino valenciano es una buena opción. Gracias. Aplausos